Muy buenos días familia Atomi, es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio de Atomi News. Mi nombre es Marcela Oviedo y quiero comentarles las noticias de lo que nos trae Atomi Colombia para este mes. Comencemos con los eventos. Primero quiero comentarles que marzo será un mes muy movido, así que alisten lápiz y papel y tomen nota de todo lo que se viene. Primero quiero comentarles sobre los eventos virtuales. El 6 de marzo tenemos vía Zoom un evento para todos los miembros nuevos. La primera reunión para que desde el corporativo les demos una explicación de todo lo que Atomi tiene para ustedes. Y como todos los meses los eventos por redes sociales harán parte de este grandioso marzo. El 5 de marzo el Coffee Time, ese espacio donde seguimos aprendiendo sobre la filosofía de la compañía. Se transmitirá a través de Facebook y YouTube. Y para conocer sus experiencias sobre los productos el 19 de marzo el Demo Show por Instagram de Atomi Colombia. Seguimos en nuestro trabajo para llegar a toda Colombia, así que comencemos con los eventos presenciales. A partir del 8 de marzo tendremos una agenda súper movida con un invitado muy especial, Víctor Cruz, Star Master de Estados Unidos. Nos acompañará en la Academia del Éxito en Cali. No te la puedes perder. Pero también con este gran invitado estaremos en Neiva en un One Day Seminar. Muy especial desde Cartagena, el showroom desde el Centro de Educación. Esto se llevará a cabo el 12 y 14 de marzo respectivamente. Será una semana muy, muy agitada, pero esto no acaba aquí. El 15 de marzo desde Medellín tendremos un One Day Seminar. Así que inviten a todos sus socios para que sigan siendo parte de estos grandes eventos. Y bueno, aparte de nuestros eventos tenemos más noticias. Primero, no olviden que si quieren compartirnos sus testimonios sobre los productos con Atomi, pueden inscribirse en nuestra página web. No pierdan la oportunidad de mostrarle al mundo los cambios que Atomi ha logrado en ustedes. También queremos felicitar a todas nuestras maestrías del mes de febrero. Si saben que lograron su maestría, los esperamos en la Academia de Cali. Ah, bueno, y para que conozcan sobre nuestro canal de WhatsApp, los invitamos a que escaneen este código QR para que conozcan todas las noticias día a día. Les vamos a ir comentando todo y adicional sobre nuestros eventos. Y bueno, ya acabando con las noticias, queremos hablar de un tema súper importante. A los que vieron nuestro primer Atomi News, les dijimos que íbamos a tener un espacio para todos nuestros socios. Así es, el Pickup Center. Esta vez está cada vez más cerca. Primero, quiero explicarles a todos qué es un Pickup Center. Pickup en español significa recoger. Así que una vez les informemos que se encuentra activo, podrán tener un nuevo beneficio y es la opción de recoger sus pedidos sin ningún costo en la ciudad de Bogotá. A continuación, también les comparto los puntos clave para tener en cuenta. Podrás programar tus pedidos y recogerlos tres días hábiles después. Esto mientras iniciamos pruebas e integramos todo el proceso. Programa tus compras con anticipación. En el Pickup no recibiremos pagos por ningún medio. Únicamente las compras que realices por medio de la página web de Atomi Colombia. El Pickup también será un espacio para todos ustedes como miembros. Podrán usar y realizar sus reuniones, capacitaciones y charlas con sus equipos. Para reservar los espacios, debes estar pendiente de nuestras redes sociales. Inicialmente, el horario de atención será de martes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Con el tiempo se irá ajustando. Es muy importante que por favor agreguen a sus pedidos una bolsa al momento de generar la compra o que por favor traigan su propia bolsa para empacar sus productos. Antes de pasar por tu pedido, debes validar que ya se encuentra listo para entrega. Serás atendido por orden de llegada y no se realizarán entregas parciales de tus pedidos. Para la entrega debes traer tu documento de identidad y en caso de que el destinatario sea otra persona, debe traer una carta de autorización para recibir el pedido. Cada entrega será registrada con firma digital, nombre completo y cédula de quien recibe. Este lugar se diseñó pensando en cada uno de ustedes, así que por favor, cuídale. Recuerden, el pick-up se encuentra en el segundo piso donde está ubicada la oficina corporativa de Atomi Colombia. Y bueno familia Atomi, esto ha sido todo en Noticias por hoy. Espero que hayan tomado nota de todos los eventos que hemos planeado desde nuestra sede de Atomi Colombia. Y bueno, esperen, antes de finalizar, ¿sí saben quién viene a finalizar el año? Así es, nuestro admirado presidente. Los dejo con este maravilloso video. Gracias. Gracias.